Bueno, mi hermano Ricardo Cittadini era estudiante de ciencias económicas en La Plata y militaba en la JUP. Nuestra familia es toda del sur, él nació en la provincia de Santa Cruz, somos 11 hermanos. Y bueno, en el 76, el 17 de agosto del 76, fue secuestrado. Yo tenía 5 años, así que prácticamente no lo conocí, tengo muy pocas imágenes, recuerdo medio vagos de él. Y ya de bastante grande, sentí la obligación, un poco la responsabilidad de continuar la búsqueda que habían empezado mi vieja y mis hermanos mayores. A partir del 2005, cuando mi vieja cumplió 80 años, bueno, como que retomamos la causa, logramos desarchivar la causa que estaba, después de las leyes de evidencia de 10.final había quedado dormida. Y el libro surge en realidad como un subproducto de esa nueva etapa de la investigación. No me propuse escribir un libro, sino que me propuse ordenar un montón de datos y cosas sueltas y vacíos de información que había. Pudimos ubicar a varios compañeros de militancia, de estudio, incluso hablé por teléfono con los policías que lo secuestraron a él. A él lo secuestraron en Buenos Aires. Él estudiaba y militaba en La Plata, pero en un viajecito a Buenos Aires fue detenido en la comisaría 28 de Capital Federal. A partir del 2005 cambiamos el enfoque de la búsqueda, no solo tratar de saber qué pasó de ahí en más, sino que se pasaba antes, sobre el ámbito de militancia, de amigos, de grupo. Y eso un poco fue una búsqueda más profunda, si se quiere, más de las contradicciones de Ricardo y de nosotros como familia, y de esa época en sí. Y una de esas copias llegó a unos muchachos de Mar del Plata, uno trabajaba en Canal 10 de Mar del Plata, el otro es historiador, y se engancharon para hacer un segundo documental. Ya venían de hacer uno que les había ido muy bien sobre la cumbre de las Américas en Mar del Plata. Así que tomaron el libro como eje e hicieron un documental que se estrenó en Trelew en noviembre del año pasado. Imaginar cómo pensaba Ricardo, la lucha interior que tuvo entre la opción entre familia y militancia. Por eso el título del libro es No saben lo que me piden, que fue una frase de la última discusión que tuvo con mis viejos, cuando se encontraron en Mar del Plata, 15 días antes de su secuestro. Él trató de blanquear la militancia, que no iba a poder tener un domicilio conocido, que estaba en una situación de riesgo. Y ellos le pidieron, llorando, que dejara todo, que se volviera a Trelew, que dejara los estudios por un tiempo. Y él respondió también llorando, ustedes no saben lo que me piden. Fue un momento de quiebre, de una decisión muy profunda, que después también, hablando con compañeros de él, realmente le había costado muchísimo y estaba en un conflicto interno muy fuerte. Y lo que es sorprendente es el nivel de compromiso que tenía esa juventud. Cuando uno ve las listas desaparecidos y las fotos, y ves las caritas, 18, 19, 20 años, el nivel de compromiso que tenían, pero que no era una locura, ni estaban enseguecidos, ni los llevaban de la nariz. Realmente tenía un nivel de análisis, de estudio, realmente un compromiso y un conocimiento de la realidad increíble, ¿no? Que eso se pagó después también, porque fue toda una generación diezmada. No solamente por los que murieron, sino por los que quedaron vivos, que eran el verdadero objetivo del terrorismo. Y de los que veníamos atrás también, porque agarramos 10 o 15 años de la política, que costó mucho revertir, y recién ahora se está logrando, me parece. Gracias. 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 Gracias.